Más cosas del sindicato CESIV alerta de un posible colapso de la Administración General del Estado si no se repone la plantilla. Aseguran que haría falta cubrir cerca de 130.000 vacantes por jubilación en todo el país, por lo que piden al gobierno un plan de choque. En la Administración General del Estado se cobra en torno a un 20% menos si comparamos con otras comunidades autónomas o entidades locales. El sindicato denuncia el incumplimiento de acuerdos como el de la agencia tributaria que ha obligado a convocar movilizaciones que podrían terminar en huelga. Un grave incumplimiento de los acuerdos que se habían realizado sobre carrera profesional, retribuciones, teletrabajo, sobre la negociación de un nuevo convenio. La situación se repite en el INSS, el DNI e instituciones penitenciarias obligadas medioambientales donde hay que sumar otros problemas. Lo mismo pasa con agentes medioambientales, por ejemplo de la Confederación Hidrográfica de Duero, y demandando constantemente, entre otras muchas cosas, que tengan coches idóneos para poder realizar su trabajo.